Muchos son los inversores que se han puesto nerviosos en las últimas semanas tras las caídas del 9% desde los máximos anuales en los 10.552 puntos. Nuestro selectivo se encuentra en fase de reacción o lo que es lo mismo, drenando parte de la subida de los meses previos. Aunque muchos no lo vean, esto es algo sano y necesario. Curiosamente las divergencias bajistas semanales nos han estado advirtiendo de que algo no terminaba de carburar bien. De todas formas, aunque es pronto para poder decir que hemos visto lo peor de la fase correctiva, lo importante es tener claro que la tendencia sigue siendo claramente alcista en el medio y largo plazo, y que independientemente de que podamos corregir o no hasta el soporte de los 9.440 puntos, hueco alcista del pasado 19 de diciembre, e incluso buscar cotas inferiores, no tiene lógica alguna rasgarse las vestiduras por correcciones de este tipo. Estas correcciones solo deberían poner nerviosos a aquellos inversores que no miran más allá de dos sesiones y que desconocen que el dinero de verdad se hace cogiendo tendencia y dejando que los precios fluyan.